Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero hablar de uno de mis temas favoritos, de una de esas cosas locas que a muchas personas obviamente ni le interesan, pero yo las amo, y es de los minerales, yo a veces le digo minerales, cristales, esas cosas mágicas que nos ayudan con las energías, y hoy específicamente les quiero hablar sobre los cuarzos, yo tengo varias piedras, entre ellas un cuarzo, les voy a leer como todas las cositas y las ideas que saque, lo primero es que el cuarzo es un mineral, lo puedes encontrar pulida y sin pulir y existen varios colores, esto es muy importante porque siempre pensamos que los cuarzos son solo esas piedritas blancas, pero en realidad hay muchas variedades en la naturaleza que cumplen diferentes propósitos espirituales, energéticos, como tú les quieras decir, yo por ejemplo tengo una piedrita en forma de dije, las puedes encontrar para colgar, las puedes encontrar para cargarlas, también tengo una pulsera y también tengo una piedrita como tal que está sin pulir, entonces de lo que dicen acá hay pulidas, sin pulir y las encuentras de diferentes formas y en diferentes accesorios, se puede decir que es uno de los más populares y que además es uno de los más abundantes, lo cual es una ventaja porque lo puedes encontrar fácilmente, los más conocidos son amatista, citrina y cuarzo lechoso, algunos incluso son considerados gemas, como que son llamadas más raras, acá sí lo que voy a hacer es que les voy a contar los cuarzos que hay y como los más comunes, todos los que encontramos que son el cuarzo lechoso, que es traslúcido o casi opaco, pues es como el más común, el cuarzo ahumado, que es transparente y diferentes tonos de gris, el cuarzo citrino, que es de color amarillo y puede llegar a ser de color anaranjado claro, como que varía en esta gama de colores, la amatista, que es de color violeta, más o menos intenso, es como un moradito ahí en el medio y el cuarzo rosa, que tiene este color porque tiene aluminio, todos estos son gemas y hay algunos como el criptocristalino y el microcristalino que deben su color a los minerales que contienen, los minerales son los que le dan ese color único, entonces por ejemplo está el calcedonia, que es en todos los traslúcidos, está la cornalina de color anaranjado intenso o rojo, miren que este es diferente, el otro era amarillo anaranjado y ese es anaranjado a rojo, la ágata con bandas de diferentes colores y el onyx con capas de color blanco o negro, entonces como ven hay muchas variedades, muchísimas variedades, pero todas ellas tienen como diferentes propiedades y les digo propiedades porque en muchas ocasiones estos amuletos, no sé cómo más decirles, pueden remover energías, pueden ayudarnos a alinear nuestros chakras, si es que ustedes creen en eso, yo sí, pueden ayudarnos a alejar cosas malas, a calmar nuestra mente, a ser beneficiosos en ciertas cosas y eso es lo que ahora les voy a compartir, entonces por ejemplo la amatista, esta es de color morado como ya les había dicho y ayuda a controlar el estrés, el morado es un color muy bueno para esto, por ejemplo la lavanda se vincula también con esto y si queremos estar calmados, es un color que nos puede ayudar demasiado, también nos sirve para conciliar el sueño y ordenar la mente para solucionar problemas, entonces su principal enfoque es como la mente, calmarnos, permitirnos dormir, permitirnos estar centrados en el momento, esto lo pueden tener por ejemplo en la cama, al ladito de su cama antes de dormir y les va a ayudar mucho con esto o lo pueden poner debajo de la almohada. Tenemos el cuarzo transparente que es el más común, el que vemos constantemente y ese ayuda a despejar la mente, alcanzar el balance y la armonía, este por ejemplo se utiliza mucho para cuando te alinean los chakras, es uno de los que te ponen porque ayuda a absorber esa energía y como dice te balancea. El cuarzo rosa también es conocido, simboliza el amor propio, de familia, de amigos o romántico, también el liberador de emociones negativas y tóxicas, cuando hay una persona que no encuentra a esa pareja o que tiene problemas de pareja, se recomienda mucho esto y el tema de las emociones negativas y tóxicas también porque cuando tenemos eso negativo pues no podemos dar amor a los demás. El cuarzo citrino, que es una variedad del cuarzo amarillo, es atracción de felicidad, prosperidad y la alegría. Se asocia con la activación de mayor vitalidad, así sentirnos súper bien, la estimulación de la creatividad y la mejoría de la autoestima. Algo que es importante es que acá hay algunas propiedades, ya después les hablo sobre cómo activarlo y darle su propósito. Tenemos la turquesa, que se considera un puente entre el cielo y la tierra, que ayuda a la sanación física y mental, así como a mejorar la comunicación. Entonces nos ayuda en el cuerpo, pero también si tenemos problemas comunicativos, eso nos va a ayudar a mejorarlos. La agatha, que es perfecta para alcanzar un balance en tu vida, mantenerte concentrado y seguro de ti mismo, que eso se parece mucho como al cuarzo en cuanto al amor propio, solamente que aquí es más la seguridad. Cuando tenemos esos problemas de inseguridad, de autoestima baja, este cuarzo nos puede servir mucho. La acuamarina, su color simula el mar, por lo que protege a la mente de vibraciones negativas. Ayuda a rejuvenecer cuerpo, espíritu y mente. Desde aquí lo importante es que primero puede ser una barrera para esas cosas negativas que nos pueden enviar, y la otra es que nos puede ayudar a rejuvenecernos, pues no quiere decir que vamos a aparecer de 15 años, pero sí nuestro cuerpo va a estar más sano. El jade atrae la buena fortuna, prosperidad y abundancia, y también es considerada como un elemento para seguir un camino acertado. Esta es muy conocida por el tema de la abundancia, de atraer cosas buenas, y lo del camino centrado es porque hay ocasiones en las que tenemos varios caminos y no sabemos dónde ir, esta nos puede ayudar a encontrarlo. La obsidiana ayuda a absorber la energía tóxica para acabar con patrones dañinos. Recordemos que hay cosas que nosotros traemos de generaciones anteriores, que no necesariamente hicimos nosotros, y es importante romper con todos estos ciclos para poder seguir avanzando y curar todo este tema familiar. La pirita, de color dorado, atrae como su color lo dice, la abundancia y la riqueza, y sirve como escudo protector de malas energías. Muchos de ellos, como ven, protegen de las malas energías, esto siempre y cuando, obviamente, le demos esa intención también. Y el lápiz lazuli ayuda a desarrollar el espíritu, se utiliza para tener una mayor conciencia sobre ti mismo y lo que te rodea. Entonces, es más como para estar centrados y también como valorarnos y saber lo buenos que somos en muchas cosas de la vida. Ahora sí, lo más importante es también activarlos y darles una intención. En muchas ocasiones solamente tenemos un cuarzo, pero no les decimos cuál es su función, qué queremos que hagan por nosotros. Entonces, es importante intencionarlos. Para eso, lo primero es que los vamos a limpiar. Existen varias formas. Una de ellas es, lo tomas, lo pones en una llave que bote agua durante 5 minutos más o menos, y te imaginas cómo se está limpiando, cómo bota la energía negativa y se llena de energía positiva. ¿Por qué te digo energía negativa? Porque otras personas lo han tocado, lo han cargado, y obviamente queremos que esté limpiecito para nuestra energía. Otra forma de limpiarlo es meterlo en un vasito con agua y sal, dejarlo toda la noche, al día siguiente lavarlo, y ya se alejó de esas malas energías. Entonces, esto lo puedes hacer dentro de tu casa o si quieres, dejas el vasito con agua y sal fuera de tu casa, preferiblemente que le dé la luz de la luna, para que se cargue de aún más energía. Y ya el tema de intencionar. Lo que puedes hacer es ponerlo en tus dos manos, cerrar los ojos y decirle tu intención. Por ejemplo, yo tengo un cuarzo blanco, que siempre le pido que me mantenga tranquila, que alinee mis chakras, que mantenga mi mente así súper focus, porque mi mente es... Tengo otra piedra que es negra, que es para las malas energías, y eso es lo que hago, la intenciono para que aleje de mí esas malas energías. Lo importante también es como darle ese poder, decirle tú eres valioso, tú me vas a ayudar y vinicia eso a mí. Y cuando se nos dañan, se nos rompen, se nos parten, es porque ya cumplieron su propósito. ¿Qué debemos hacer? Coger los pedacitos, enterrarlos en la tierra y agradecer porque ya cumplieron su misión. A mí me encanta todo este tema, creo que es súper útil, en serio, suena súper curioso, pero sí, sí funciona y nos ayudan diferentes cosas de nuestra vida. Déjenme por favor en los comentarios que otras piedras, cristales, cosas quieren que investigue, temas espirituales, para compartírselos acá. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!